Es hora de terminar esta guerra, Teresita. Hey, ¿qué está ahí? Pero ¿para qué eso suceda? Debes correr la carrera de tu vida. Hay pruebas de lo que están escondiendo. No será fácil de que lo encuentres. Pero si lo haces... Ahí está todo lo que necesitan para acabar con la DEA. Yo hice mi parte. Finalmente vas a quedar libre. Well done. Un helicóptero espera a Teresa Mendoza en el edificio federal. Momentos tensos, voy aquí. Cuando Teresa Mendoza déjale el...